¿Alguna vez has dicho o has escuchado la frase de no, 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 yo no quiero verme musculosa, solamente quiero verme tonificada? Bueno, lamento decepcionarte y decirte que el término tonificación realmente no se refiere a nada en específico, no es un término que haga referencia a algo concreto que realmente podamos decir, como esto es la tonificación. Hello, amigas, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Ale y bienvenidísimas a mi canal de YouTube. Como pudieron ver en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de uno de los principales objetivos que tienen todas las personas que inician con un proceso fitness y es la recomposición corporal, es decir, perder grasa y aumentar músculo al tiempo. Hoy vamos a discutir con evidencia si realmente es posible lograr esto y en qué casos específicos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo subo videos en los que van a poder aprender mucho más de sus procesos fitness. Entonces, retomando el tema que hablábamos hace un rato, la recomposición corporal es lo que todo el mundo espera en un proceso fitness. ¿Realmente es posible lograrlo? La respuesta corta es sí, pero la respuesta larga es depende y no en todos los casos es tan sencillo. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle para que entiendan mejor a qué me refiero. ¿Alguna vez has dicho o has escuchado la frase de no, 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 yo no quiero verme musculosa, solamente quiero verme tonificada? Bueno, lamento decepcionarte y decirte que el término tonificación realmente no se refiere a nada en específico, no es un término que haga referencia a algo concreto que realmente podamos decir, como esto es la tonificación. Lo que tenemos en mente como un cuerpo tonificado es un cuerpo que tiene muy buen porcentaje de músculo y un bajo porcentaje de grasa. Pero no existe como tal un proceso en el que tú digas voy a entrar en un proceso de tonificación. Tú puedes entrar en un proceso o de aumento de masa muscular o de pérdida de grasa. No puedes entrar en un proceso de realmente qué es tonificar. Se tiene esta idea errónea de que tonificar hace referencia a que los músculos se vuelvan más duritos porque están como flácidos. Realmente la flacidez no es más que grasa que está recubriendo tus músculos. Entonces vemos el famoso brazo de tía que cuando nos despedimos se mueve y se ve súper flácido. No es más que grasa que está recubriendo tus músculos del brazo y si llegas a perder esa grasa se va a hacer visible el músculo y se va a ver tonificado. Pero entonces ¿cómo se logra esa apariencia que muchas personas dicen tonificada? Como ya te dije, aumentando músculo y posteriormente perdiendo grasa. Y estos son dos procesos que toman tiempo. Particularmente el aumento de masa muscular es un proceso que toma bastante tiempo y no se puede lograr solamente en unas cuantas semanas. La gente que tiene grandes resultados en cuanto a hipertrofia muscular lleva meses y años, bastantes años entrenando para verse de esa manera. Sin embargo, cuando hacemos referencia a aumentar músculo y disminuir el porcentaje de grasa sabemos que nos estamos refiriendo a dos procesos contradictorios ya que en uno prevalece la construcción de tejidos y en el otro prevalece la degradación de tejidos. El primer proceso en el que se construye masa muscular o en el que uno se enfoca en aumentar masa muscular es conocido como superávit calórico. Básicamente hace referencia a que tú necesitas consumir más calorías de las que necesita tu cuerpo para mantenerte y entrenando intensamente y pesado esa comida de más te va a ayudar a construir esa masa extra que tú quieres. Sin embargo, como en este proceso prima la construcción de tejidos también es muy probable que haya un aumento puede ser ligero o amplio de porcentaje de grasa. Por el contrario, el proceso en el que nos enfocamos en pérdida de grasa se conoce como déficit calórico. Este proceso hace referencia a que debes consumir menos calorías de las que necesitas para mantenerte o que vas a gastar más calorías de las que tu cuerpo necesita para mantenerse. O puede ser una combinación de ambas consumir menos calorías y también incrementar el gasto calórico. De esta manera tu cuerpo se va a ver obligado a usar esos depósitos de grasa que tienes como energía ya que como no le estás dando suficiente tu cuerpo tiene que agarrar desde lo que tiene en este caso depósitos de grasa para que pueda seguir realizando todas sus funciones hormonales, físicas o sea incluso el hecho de caminar dormir, incluso estar quieto solamente respirando requiere un gasto energético para tu cuerpo. Y cuando tú no le estás dando suficiente comida son los depósitos de grasa los que sirven como fuentes de energía para tu cuerpo. En esto consiste básicamente el déficit calórico. Como vemos en este proceso prima la degradación de tejidos que es todo lo contrario a la construcción de los mismos incluida la masa muscular por supuesto. Entonces ¿realmente es posible aumentar grasa y perder músculo al tiempo si realmente son procesos contradictorios? Al día de hoy ya hay evidencia científica que nos permite afirmar que sí es posible construir músculo en un pequeño déficit calórico. Pero las condiciones son muy claras y es que el déficit no debe ser muy amplio. En términos generales no se recomienda que ese déficit supere 500 calorías menos diarias. Para ponerte un ejemplo y que lo entiendas mejor si tu cuerpo necesita por ejemplo 1800 calorías para mantenerse si tú estás consumiendo 1600 calorías es decir 200 calorías menos tu cuerpo va a estar en déficit calórico y todos los días va a estar necesitando esas 200 calorías que no le estás dando y las va a tomar de tus depósitos de grasa. Evidentemente entre más amplio sea un déficit más fuentes de energía representadas en grasa tu cuerpo va a tomar. Sin embargo cuando el déficit calórico es muy amplio no solamente puede llegar a ser poco sostenible sino que también la degradación de tejidos va a ser muy grande. Entonces no solamente vas a estar perdiendo mucha grasa sino también probablemente mucho músculo. Que en últimas no es lo que queremos porque eso es lo que va a hacer que te veas menos tonificada y al contrario que te veas más flácida. Entonces volviendo al tema de la recomposición corporal si vas a hacer un déficit y tienes en mente una recomposición corporal deberías procurar que ese déficit no sea tan amplio. Una recomendación general es que el déficit se mantenga entre 200 a 300 calorías menos de tus calorías de mantenimiento ya que si superas ese umbral de 500 calorías es muy poco probable que puedas construir masa muscular y al contrario es más probable que la degrade. Un déficit de más de 500 calorías al día reduce drásticamente la posibilidad de construir masa muscular. Pero como te decía si estás en un déficit calórico que no es tan amplio es probable que pierdas grasa porque evidentemente estás en déficit pero también cabe la posibilidad de que estés construyendo músculo. Sin embargo es necesario aclarar que el músculo que vas a ganar en un proceso de déficit así sea pequeño va a ser mucho menor que si estuvieras en un proceso de mantenimiento y todavía mucho menor que si estuvieras en un proceso de superávit calórico o aumento de masa muscular. Entonces si realmente vas a estar en un proceso de recomposición corporal desde un déficit pequeño no puedes esperar grandes y significativos cambios en cuanto al aumento de masa muscular. Así que hacemos una primera afirmación respondiendo a la pregunta de ¿es posible entonces la recomposición corporal? Según la ciencia sí es posible como lo dijimos en un déficit no muy amplio siempre y cuando tu entrenamiento también esté enfocado a ser lo suficientemente intenso y estés consumiendo suficiente proteína. Entonces si realmente quieres lograr una recomposición corporal procura que tu déficit no supere las 500 calorías por día por debajo de tus calorías de mantenimiento e intenta mantenerte alrededor de unas 200 o 300 calorías menos. Sin embargo es importante recalcar que cada caso cada proceso y cada cuerpo es único así que estas recomendaciones son genéricas pero siempre debe adaptarse a cada caso individual. Es bien sabido que hay grupos de personas a las cuales se les facilita aún más lograr la recomposición corporal. No para todas las personas es igual de fácil lograr aumentar músculo y perder grasa al tiempo. Las personas que tienen mayor ventaja para poder lograr esto son principiantes o personas que son sedentarias hace mucho tiempo personas que tienen obesidad o que tienen grados de porcentaje de grasa bastante altos personas que hacen uso de ayudas ergogénicas es decir el chusito los conocidos como digo eso para que no me baneen no puedo decir la otra palabra con e porque me banean el video pero ya sabemos a qué nos referimos el chocho la chuzada y atletas experimentados que tuvieron que detenerse por un tiempo ya sea por una lesión porque simplemente tuvieron algún contratiempo que les hizo parar y retoman la actividad física con normalidad e incluso y este es un caso un poco más particular personas que pueden llevar años entrenando pero aprenden a hacerlo de manera correcta porque que una persona lleve yendo muchos años al gimnasio cuidándose llevando una vida fitness no necesariamente asegura que esté haciendo las cosas bien entonces algunos individuos que llevan mucho tiempo haciendo las cosas mal o no de la mejor manera cuando aprenden a entrenar correctamente y aprenden a comer lo que su cuerpo necesita según sus objetivos también es más probable que logren una recomposición corporal de manera más sencilla sin embargo entre menos experiencia tengas en el gimnasio y menos actividad física realices más sedentario seas es mucho más probable que logres la recomposición corporal y también en un tiempo menor es decir que lo logres más rápido entre más experimentada sea una persona en el gimnasio y más tiempo lleve haciendo las cosas bien entrenando bien contando macros o llevando el control de su alimentación correctamente más difícil y más le va a costar lograr una recomposición corporal ya que su cuerpo ya está acostumbrado y adaptado a los estímulos que requieren el entrenamiento y la alimentación para ver los mejores resultados entonces estas personas se van a tener que esforzar muchísimo más para lograr una recomposición corporal vamos a hablar un poco de esas personas avanzadas que de pronto ya llevan más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia arriba años entrenando y que están haciendo las cosas bien desde hace bastante tiempo hay un estudio que también analizó qué tan posible era la recomposición corporal en estos individuos en este estudio se comprobó que de hecho la recomposición corporal es posible en un individuo avanzado sin embargo para que esto sea posible va a depender de qué tanto control tenga este individuo sobre factores como por ejemplo el descanso y el sueño en el que debería tener por lo menos de 7 a 9 horas de descanso diarios y también va a depender muchísimo de la experiencia individual que tenga cada uno de ellos en el entrenamiento así como de su composición corporal y como ya dijimos lo más importante para que estos individuos puedan lograr una recomposición corporal es que prioricen la cantidad y la calidad de sueño que tienen en el día ya que esto afecta directamente el rendimiento la recuperación la salud hormonal y obviamente la composición corporal además de eso estos individuos también deberían priorizar el consumo de proteína es decir consumir suficiente proteína tanto para construir como para preservar la masa muscular que ya tienen de un rango de 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso es más que suficiente para tener unos buenos resultados en cuanto a recomposición corporal incluso hay algunos estudios que han dicho que el tope puede ser hasta 2.4 gramos por kilogramo de peso pero también hace poco salió otro estudio en el que se decía que incluso 1.5 gramos por kilogramo de peso era suficiente para construir y preservar masa muscular siempre y cuando estés dentro de ese rango de 1.5 a 2.4 gramos por kilogramo de peso será más que suficiente para ver buenos resultados en cuanto a desarrollo y mantenimiento de masa muscular o en este caso recomposición corporal te voy a poner un ejemplo digamos que elegimos un número en medio de ese rango por ejemplo 2 gramos por kilogramo de peso en mi caso específico yo peso 54 kilos es decir que un rango apropiado de proteína que yo debería consumir diariamente puede ser aproximadamente 108 gramos de proteína así que como les decía una persona avanzada debe tener muchísimo mayor control sobre todos los factores que le van a permitir ver resultados incluso que una persona principiante o con sobrepeso ya que para ellos puede que no estén haciendo las cosas tan estrictamente bien igual van a ver muy buenos resultados pero por otro lado una persona avanzada va a tener que ser un poco más estricta y tener muchísimo mayor control sobre todos los factores que pueden afectar su proceso físico incluso hay muchas personas avanzadas que llevan años entrenando pero no siempre están 100% enfocados en sus procesos puede ser que estén intentando dar lo mejor de sí también en cuanto al ámbito de alimentación sin embargo no están llevando un control tan estricto cuando esas personas avanzadas se ponen las pilas y empiezan a llevar un control más estricto de todos los factores sueño estrés alimentación entrenamiento sobrecarga progresiva es más probable que puedan lograr una recomposición corporal así que sí respondiendo la pregunta del video una persona avanzada también podría lograr la recomposición corporal simplemente debe tener en cuenta que debe hacer más esfuerzo y estar muchísimo más enfocada que una persona que entre en los primeros grupos que mencioné hace un rato sin embargo y ya para ir concluyendo este tema es necesario aclarar como les dije hace un rato que en una recomposición corporal vas a ganar menos músculo que si estuvieras en un proceso de superávit calórico y vas a perder menos grasa que si estuvieras en un proceso de déficit calórico ya que no te estás enfocando en ninguno de los dos objetivos a la vez sino que quieres lograrlo al tiempo así que un proceso de recomposición corporal siempre será mucho más lento que si te enfocas directamente en hacer por ejemplo primero un proceso de aumento y después un proceso de pérdida de grasa en muchos casos sin querer generalizar y decir que en todos es conveniente enfocarte primero en uno de los objetivos y luego en otro para realmente optimizar los resultados en cada uno de esos procesos y sacarle el mayor provecho a cada uno de ellos te voy a poner un ejemplo es como cuando tienes muchísimos pendientes de trabajo y estás intentando hacerlo todo al tiempo muy probablemente te puedas entregar tus pendientes y estén bien pero no van a ser excelentes como si te hubieras enfocado en hacer cada uno de ellos individualmente evidentemente si te enfocas en una sola tarea a la vez vas a tener todos tus esfuerzos y toda tu concentración en lograr eso y es más probable que logres mejores resultados haciendo una cosa a la vez que intentando abarcar todo al mismo tiempo sin embargo esto no significa que si entras a un proceso de recomposición corporal no vayas a ver los resultados que esperas porque como lo decía cada caso es único cada cuerpo es individual cada cuerpo reacciona de maneras muy diferentes entonces puede que en tu caso específico si te convenga mucho más hacer un proceso de recomposición corporal antes que enfocarte o en un aumento de masa muscular o en un proceso de déficit sin embargo si tu prioridad en este momento es aumentar masa muscular evidentemente te va a convenir más enfocarte en un proceso de superávit calórico por unos meses antes que en un proceso de recomposición corporal y si por lo contrario tu objetivo principal en este momento es perder grasa evidentemente te va a convenir más estar o entrar en un proceso de pérdida de grasa o déficit calórico para realmente optimizar ese proceso recordemos que lo bueno no necesariamente siempre es lo mejor y en los procesos fitness muchas veces conviene optimizar esos procesos al máximo para ver los mejores resultados entonces como te digo cada caso va a ser individual tú vas a tener que analizar qué es lo que más te conviene a ti también entendiendo cómo reacciona tu cuerpo a los estímulos ya que cada cuerpo reacciona muy diferente si tú eres una persona a la cual su cuerpo reacciona súper bien a un proceso de recomposición corporal perfecto te va a convenir muchísimo enfocarte en ese proceso pero por el contrario si tú eres una persona que al contrario le cuesta aumentar músculo o perder grasa tal vez te convenga más enfocarte en uno de esos procesos y no en ambos al tiempo ya hablando un poco más de mi caso personal yo he tenido procesos específicos de aumento de masa muscular en los 10 años que llevo entrenando debo aclarar que no siempre lo he hecho bien más o menos 5 años después de estar entrenando en el gimnasio yo empecé a estudiar y empecé a aplicar todos los términos que les estoy explicando en este momento así que llevo más o menos 5 o 4 años haciendo las cosas lo mejor que puedo evidentemente cada año que pasa lo hago mejor porque sé más cosas pero más o menos en esos últimos 5 años en los que conocí todos estos términos de superávit calórico déficit calórico he estado en más o menos 3 o 4 procesos de aumento de masa muscular directamente cada uno mínimo de 6 meses y también he estado en múltiples procesos de déficit calórico eso me ha ayudado bastante a construir el cuerpo que quiero y obviamente he tenido un proceso de recomposición corporal lo que pasa es que no ha sido al tiempo ha sido con el paso del tiempo que es muy diferente así que he tenido espacios en los que me he permitido construir masa muscular comer mucho más entrenar bastante intenso seguidos de procesos de déficit calórico en los que he podido perder esa grasa extra que gané para definir el músculo que construí en la etapa anterior y en mi caso personal me ha funcionado bastante bien sin embargo debo contarte que como yo ya llevo varios años construyendo mi masa muscular porque incluso antes de hacer las cosas bien ya estaba construyendo masa muscular no de la mejor manera pero sí por lo menos había una base que tenía desde antes eso me ha permitido tener una buena base de masa muscular que me ha permitido tomar decisiones como entrar a procesos de recomposición corporal es así que este año después de todos los esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo para construir mi masa muscular ya me sentía satisfecha con la cantidad de masa muscular que tenía sin embargo tenía un poquito más de grasa de lo que me gustaría así que este año he intentado estar en un proceso de recomposición corporal en el que podría afirmar que satisfactoriamente he logrado aumentar músculo y perder grasa al tiempo y como te digo ya podríamos afirmar que yo soy una persona avanzada porque llevo 10 años entrenando y más o menos 4, 3, 5 años haciendo las cosas lo mejor que puedo pero ¿qué cambió en mi proceso? antes de iniciar mi recomposición corporal de este año yo no estaba llevando un control estricto de todas las variables que requieren para ver resultados físicos no estaba controlando mi sueño no estaba controlando mis niveles de estrés no estaba contando macros no estaba entrenando tan constantemente o aplicando la sobrecarga progresiva como me habría gustado es así que este año como se diría me puse las pilas empecé a contar macros nuevamente estructuré mis rutinas de manera óptima empecé a aplicar la sobrecarga progresiva semana a semana empecé a aplicar semanas de descarga empecé a controlar mi descanso y en lo posible también mis niveles de estrés evidentemente cuando hice esos cambios pude ver muy buenos resultados en cuanto a recomposición corporal de hecho les voy a dejar acá una foto para que vean cómo estaba antes de este año y los resultados que he tenido hasta el momento es así que en la práctica podríamos afirmar que un individuo avanzado definitivamente sí puede ver un proceso de recomposición corporal e incluso te voy a dejar algunas fotos de mis asesoradas porque yo hago asesorías personalizadas y también tengo planes de entrenamiento y nutrición en las que le ayudo a la gente a lograr sus objetivos y como puedes ver hemos logrado con muchas de ellas recomposición corporal la mayoría de las asesoradas que inician conmigo tienden a ser principiantes o personas que tienen niveles de grasa elevados por esa razón con ellas podemos ver resultados un poco más rápidos de los que los podría ver yo eso simplemente es un ejemplo práctico para que veas que realmente la recomposición corporal es posible siempre y cuando lleves un control estricto tanto de la alimentación como del entrenamiento y todos los factores que están alrededor de eso para finalizar y ya cerrar con todo esto algo súper súper importante que muchas personas en el fitness no les gusta aceptar es que la genética juega un factor primordial a la hora de ver resultados la genética puede determinar en gran medida qué tantos resultados vas a tener y en cuánto tiempo lo vas a tener por eso es que vemos que algunas personas ven resultados más rápido que otras o también vemos que hay personas que no hacen tantos esfuerzos y ven mejores resultados que personas que se esfuerzan demasiado y es porque cada caso es único y tu genética va a determinar incluso qué tanto pueden crecer tus músculos la forma incluso que van a tener tus músculos qué tanta grasa puedes perder y en qué zonas la vas a perder primero y todo lo referente en cuanto a resultados físicos lo va a determinar en gran gran parte de tu genética esto no significa que si no tienes la mejor genética no vayas a ver los resultados que esperas pero tal vez tendrás que hacer más esfuerzos que alguna persona que es un poco más bendecida en ese sentido esto es algo con lo que quería cerrar porque muchas veces la gente ignora ese factor tan importante que es la genética y es algo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de las expectativas que tenemos con respecto a nuestros procesos físicos y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy espero que te haya ayudado a aclarar muchas dudas que también te pueda ayudar en tus procesos y en cómo vas a proyectarlos de aquí en adelante si tienes alguna duda adicional o quisieras que aclarara otros términos o otras dudas que tengas con respecto al fitness puedes comentarlo acá abajo en el vídeo y una vez más no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba más vídeos como este que le puedan ayudar a tu proceso muchas gracias por ver mi contenido espero poder seguir aportándote y te envío un abrazo enorme chao chao a tu Gracias por ver el video.